Sí, sin duda mucha emoción, emociones encontradas, no vestir la camiseta después de tantos años y volverla a vestir, en verdad que es una ilusión muy linda, es el sueño que siempre tuve desde muy pequeño cuando inicié mi carrera en la U y bueno, en realidad volver, sentir esa sensación, esa emoción, el estar con mis compañeros nuevamente, en verdad que es una felicidad impagable y muy lindo en realidad, lo disfruté muchísimo. En realidad fue el primer balón que toco y justo sale en una combinación con Edison y se concluyó en gol y bueno, estar con Edison, con Andy, que son mis amigos de hace muchos años atrás, desde que salimos de la U y en verdad que volver nuevamente a jugar juntos es una felicidad muy grande. Sí, mucho mejor, he ido de menos a más, si bien es cierto he estado, estuvimos con el tema del trámite, con el tema de las cosas, de la maleta, de mis cosas que tenía con la mudanza y todo para acá, había sido una semana muy difícil con el tema del cambio de horario y todo eso, pero de ahí poco a poco me he ido acomodando mejor con el tema de los descansos, ya estoy descansando ya con normalidad prácticamente y bueno, dentro de todo me he sentido muy bien, muy bien en lo personal, ya más acomodado, como te vuelvo a repetir, con mis horarios y feliz, feliz de estar en el campo de juego, feliz de disfrutar, ¿no? Al final esto es lo que me encanta, lo que me gusta y hay que disfrutarlo más. Esa es la posición de volante mixto, como ocho, también un poco más libre, soltando un poco más, con llegada más al área y esa es un poco la posición que me gusta jugar, ¿no? No, sin duda este es un grupo sano, un grupo muy competitivo, un grupo que el que no está, está para apoyar al que está y bueno, en realidad que eso influye muchísimo en el rendimiento, en que el que esté en el campo de juego lo haga de la mejor manera, en el que entre también el apoyo, la constancia, la perseverancia, eso creo yo que ayuda muchísimo en el grupo al que juega o al que no juega, ¿no? Así que en lo principal poder estar todos en la misma sintonía y eso te hace fuerte más al equipo, ¿no? Eso es importante. Y en relación a lo que puedo aportar al equipo es la experiencia, la disciplina, también la responsabilidad, sabemos que estamos en un equipo grande que te exige muchísimo y lo principal que te exige es el respeto y la disciplina, ¿no? Eso siempre en mi vida lo he tenido en cuenta, a cada institución que he ido, que siempre se merece un respeto y bueno, y más aún estando aquí en la U, pues no, sin duda que trabajo muy tranquilo, con mucha felicidad, con lo que sé que conlleva estar en universitario, que no he sabido, yo he salido de la U, lo he salido desde un principio, lo que conlleva estar en la U, todos saben que también es el equipo en el cual soy hincha también, desde muy pequeño, muchas veces también he venido al estadio a entrar al equipo cuando era pequeño y bueno, te lo digo de verdad, sinceramente. No, sin duda, universitario como equipo grande siempre tiene que ser el mejor, ¿no? Yo, administrativamente, en relación a infraestructura, siempre tiene que ser el mejor, siempre tiene que aspirar a más. He encontrado una U muy distinta, muy cambiada, en relación a las posibilidades que le puede dar al futbolista, en el tema del gimnasio, en el tema de la alimentación, en el tema del buen descanso, eso es primordial para un jugador para que pueda rendir de la mejor manera, ¿no? Y eso es lo que merece la U, poder siempre competir, pelear en torneo, aspirar a cosas grandes, pelear en alibertadores también, eso es lo que merece y lo que necesita un equipo grande. Sí, sin duda, el hincha siempre ha sido muy fanático, siempre apoyando al equipo, es el jugador, en realidad, número 12, es el que empuja, decirles que nos vengan a alentar, que nosotros vamos a dejar el alma, corazón y vida dentro del campo de juego.